Esta cumbia nace de la inspiración, de la inspiración Solo, buena música, música, música Solo, buena música, música, música Bé, bella María Gumpia Ey, ey, te bailes bien bonito Ey, bella María Gumpia Te bailes bien bonito, porque tienes gracia el cuello Ey, bella María Gumpia Ey, nen, nen, antino te callas, ven Desde la colonia Romero Rubio, Delegación, Venustiano Carranza, Instituto Federal de la Colonia. Desde la ciudad de Los Palacios, México, DJ, DJ. Desde la ciudad de Los Palacios, México, DJ, DJ. Ando borracho, bastante rombeví, saca la estera que ya quiero dormir. Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera. Ay que tú me estás calentero, ay que tú me tienes. DJ, DJ, papacito. En cabina en opción por Israel Valentine Como las goticas Me aguardabas Las lágrimas tuyas Y yo te miraba Y te preguntaba El por qué llorabas Y me contestaba Se me fue mi amado No llore mujer No llore por nada No vale la pena Hoy sin la piel Hoy sin la piel La noche El diablo llora borracho Lo lloró que se va ayer Si no llora muy bien En cabina en opción por Israel Valentine Como dice mi hermanillo Cuando va para tu cueva Es metiendo la cabeza Aunque el rabo quede afuera En cabina en opción por Israel Valentine Este tema te lo presenta Este tema te lo presenta El sonido Así ¡Babá papaya! Se creyó el palo de papaya Juan hace caso por plata Con un viejo de chollera Juan hace caso por plata Con un viejo de chollera Y ahora vive a Santa Raza Gracias por ver el video.